Esta gente no es amiga nuestra, ni se te ocurra acercarte a Delia. En el último episodio de Fear the Walking Dead. ¿Has visto a Chris? No la encuentro. No lo hagas. ¡Papá! Me muevo entre ellos. No he terminado. Fear the Walking Dead. El próximo lunes, último episodio en AMC.